hola bienvenido qué tal soy maría que votaron y pasa venía sobre la casa sí sí y espera lo primero temperatura vale manos a los pies pies por favor adelante pasa llevamos mucho tiempo interesado en la casa sí bueno un poco sí como ya has visto tenemos que más incluida son cuatro si más o menos nos pasaron ayer control pero sí bueno te voy a enseñar la primera habitación vale entonces en primer lugar tenemos bueno esta sería la habitación de bueno aquí creo que vive un youtuber bueno o lo intenta porque no llega ni a diez mil suscriptores del pringao pero bueno el tío lo intenta tiene por aquí su camarita su cama y pero y mirar qué pared mirar no sé si os gusta pero sí la pared bastante bastante bonita me gusta sí verdad es así un poco como tono barroquí pero bueno yo creo que está bastante bastante guay pero más allá de eso no hay mucho más que pasa por aquí la carretera y se oyen autobuses contenedores se oye ese es un poco estruendo pero pero no pasa nada porque un poco bajas la persiana te olvidas te pones a entrenar y dejaba y por unas mancuernitas y realmente no te enteras de gran cosa así que voy a enseñar un poquito más las cosas vale tienes alguna duda más de momento no de momento seguimos seguimos la casa sí sí te ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga arriba, que hoy es lunes y hay que reventar el día! ¡Ya es! Son las 6 de la mañana ¡Joder, hermano! ¡Venga arriba! ¡Chavales! ¡Vamos a reventar el día! ¡Vamos a por un nuevo jodido episodio de esta saga! ¡Vamos a por un día más! ¡Vamos a por el día, chavales! ¡Vamos a por un nuevo vídeo! ¡Vamos a... Lo primero de todo, pesarnos! Porque yo, o sea, desde ayer ya me empiezo a ver bastante, bastante pegadete Os recuerdo el anterior vlog, vi 92,8, ¿vale? Así que a ver qué tal será hoy pesarse Y le mandaremos fotos a Neko el lunes, ¿vale? Así que a ver qué tal, vamos allá Bueno, chavales Vamos a pesarnos Ayer vi 90,15 El peso más bajo que he tenido nunca Y también me vi espectacular Voy como a medio kilo o un kilo por día Es muchísimo, pero bueno Vamos a ver ¡Neko! Vamos a ver ¿Qué nos dice Neko la revisión, loco? Oh, no Hela das Vamos a ver Vamos a ver buenas gordo qué tal cómo estás bueno ya te has juntado fotos no sé si has flipado tanto como lo he flipado yo vale o sea la piel me ha dicho y mi madre quedaba repelús las patas y todo o sea que estaba de locura el gemoral glúteo una pasada y luego también la báscula fíjate cómo ha bajado vale fíjate lo que pese la semana pasada 92 con 8 son muchos kilos a ver qué a ver qué te parece y cómo lo ves pero bueno hoy me he visto eso brutal la verdad bueno chicos cardio terminado 60 minutos listos ya he visto que hemos mandado la revisión a eneco mirar las fotos que os dejo por ahí que a ver qué me cuenta me mandará luego un audio contándome no sé cuál va a ser el plan porque es que ha visto que la bajada de peso ha sido brutal así que a ver que nos que nos cuenta deciros que hoy espera un día repleto de cosas que yo creo que os va a encantar también vamos a destrozar las piernas con jokin que estoy asustado pero antes quiero una vez más daros las gracias por el apoyo que se está llevando esta saga que está teniendo un currazo muchísimo y que estoy disfrutando una pasada o sea esto es como como una película por así decirlo y poder traeros conmigo y que estáis viviendo esto como 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 yo no pues me hace muchísima ilusión y espero toda la semana que sea este día para poder transmitir con vosotros que cómo está siendo esta preparación así que si os está gustando quiero pedirles por favor pues todo feedback para mejorar cualquier mensajito cualquier comentario cualquier me gusta que os suscribáis por supuesto que el objetivo es llegar a 10.000 suscriptores cualquier mención en stories en instagram para ver que os está gustando este vídeo a mí me motiva así que chicos un breve resumen de cómo ha ido la semana para poneros al día desde el último blog que visteis de la saga deciros que la verdad de esta preparación ha sido la semana más dura de todas vale a nivel de distintos factores vale en primer lugar el hambre si os acordáis la semana pasada metimos un nuevo ajuste que era el paseo el cardio de media hora que en una primera instancia y bueno no tiene tanto no es no es tanta cosa ya pero cuando estamos tan bajitos de calorías que fueron 2340 calorías meter ese paseo extra a la noche teniendo luego un pescado para cenar así que nada más tumbarte a la cama te quedes ahí con los ojos como como platos no entonces en ese sentido sí que he notado muchísima más hambre que se va acumulando los días no es que sólo él decidir lo notes un día es que se va acumulando con los días y con las semanas me doy cuenta de que llevo en déficit desde el 8 de agosto que ya son más de 12 semanas y que poco a poco cada día va sumando y la fatiga tanto mental como física se va acumulando entonces por un lado voy notando esa pequeña saturación vale que ya es la recta final y por otro lado también me estoy notando mucho más ilascible me estoy notando que prefiero estar solo me irritó con mucha facilidad de todos modos quiero hacer un vídeo si os molaría la idea dejármelo en los comentarios vale para hacerme no saber que os gustaría ver de cómo afecta psicológicamente una preparación y el estar seco 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 porque estoy empezando a ver digamos esas sensaciones que se tienen cuando traspasas la barrera de estar definido a estar seco porque hay ciertas emociones que son difíciles de explicar que se tienen sólo cuando alcanzamos ese punto de competición por eso admiro tanto y nunca despotricaré de ningún competidor que consigue el punto de competición vale quede como quede porque es de admirar vale entonces creo que estoy pasando esa barrera y hay cosas que merecen contar pero bueno deciros que por un lado la semana en cuanto a dieta ansiedad ha sido muy muy dura también en mi casa se comen una cantidad de cosas brutales y luego también la espalda no me ha dado mucha tregua pero realmente bueno son seis semanas voy a entrenar con mucha cabeza el trabajo está hecho no voy a andarme con locuras con mil técnicas de intensidad y un volumen de entreno altísimo así que eso es todo vale un poco a modo de resumen deciros que espera un día súper 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 completo vamos a terminar el cardio desayunamos y seguimos con el blog vamos a broncearnos el culete culete si a ponerse morenos chavales let's go ya pues chicos continuamos con la operación culito melocotón citó con guito moren y tuve a bronceárselo vale chicos culete bronceado y ahora vamos a hacer unas cuantas rondas de poses que si habéis observado respecto a semanas anteriores en casa en mi cuarto y tal he mejorado creo bastante siempre se puede perfeccionar pero he pulido muchísimo con tener el abdomen la respiración entre pose y pose que es muy importante hacer las transiciones más limpias todavía queda pero vamos a la sala como cada semana a ver qué tal se nos ve y también también a seguir perfeccionando porque ya está prácticamente la coreografía hecha con la canción que os va a encantar y bueno y la coreo también para todos los que vengáis así que posamos y nos vamos directos a hacer la sesión fotos al lío y Gracias por ver el video. 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 Y son las dos y solo hemos metido una comida. Así que metemos la pre-entreno porque hemos quedado las cuatro con Jukin para entrenar pierna. Lo de siempre. En este caso burgers de pavo de Fit Food Online. Muy poquita verdura para pre-entreno. Y los 50 gramos de arroz que seguirán siendo así a no ser que algo cambie cuando Neko me responda. Así que nos comemos esto si es tan breve porque estoy muerto. O sea, acepto este tipo de cosas y no parar con semejante decisión te deja reventado. Así que siesta y no vamos a destrozar las patas. Bueno chicos, comienza la matanza. Hoy he venido aquí con Jukin que ya sabéis que me está ayudando mucho con la programación de mi entrenamiento de piernas. Ya que le estamos dando unos enfoques distintos, ¿vale? Para conseguir dañar lo menos posible mi espalda. Ir con muchísimo cuidado y tener un ojo como el suyo y que me eche una mano. La verdad que me ayuda muchísimo. Así que si quieres explicarnos un poco. Vamos a hacer un entreno de pierna completa que venimos de la descarga. Eso, es un entreno con bastante densidad. Relativo poco descanso. Y bueno, empezaremos ahora por ejemplo pre-agotando con este ejercicio en femoral sentado. Luego iremos a empujes y demás. Pero bueno, el objetivo es meter muchas áreas en las piernas. Relativamente poco descanso, poca carga lumbar. Al final es un entrenamiento que tiene mucha densidad, mucha repetición. Pero la verdad es que da muy buenas sensaciones. Y sobre todo ahora con su espalda no se puede trabajar con tanto ejercicio básico. Pero bueno, hay alternativas que funcionan muy muy bien. Es un entrenamiento encima que es bastante bastante duro. Al final acumulas muchísimo ácido láctico y las piernas queman. Al final es un entrenamiento que buscamos la hipertrofia más que nada por la vía metabólica. Es muchísima densidad de entreno. Tenemos el tiempo acotado y vais a ver que van a ser muchas repeticiones. Poco descanso, etc. Y ahora mismo tampoco pre-competición conviene jugársela con la espalda. Así que es por eso que le damos este enfoque aparte que tenemos como hora y media para darle. Así que vamos al lío. Tres, tienes el ritmo. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 2, 1, 4. que más chavales muchas repes muchas bien 4 por 50 no está mal esto es body pump esto es cardio esto para un powerlifter es como una hora de cardio y para todos los haters que vais a dar con las parciales y que os vais a reír ponernos aquí abajo y hacer 60 repeticiones sin parar ni un solo segundo cabrones que os veo venir y no tenéis ni idea de verdad esta es la manera que usamos para adaptar y al final conseguimos el mismo resultado dentro de las posibilidades así que muerte chavales que no hay carga pues hay y y ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Arriba! ¡Una más! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Ah! ¡Joder! Widowmakers ¡Joder! ¡Hostia puta! Parcialitas pero... Vale, chicos, un momento clave para mí, bastante tenso. Primera vez que toco la jaca, perdón, la prensa desde junio, ¿vale? Es el ejercicio que más me compromete el lumbar. Vamos a darle con muchísimo, muchísimo cuidado. Y simplemente hacer una primera toma de contacto para ir quitándole el miedo, ¿vale? Así que... ¡Vamos allá! Y... ¡Vamos allá! Ver 좀 repartirlo, ¿vale? ¡Ahhhh! Una de las críticas, gracias a ustedes... ¡Vamos allá! ¡Fuuun! ¡Hago de caray! ¡Pues no lo que quiera! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! y esto esto es la clave esto es lo que nos recupera de todo entrenamiento ya sabes que es el bizcochito mágico que al que todavía no sepa como hacerlo os lo dejo ahí arriba choco hazelnut, hidrowave y solate, la que mejor queda ya si quedamos con esto monos chavales nada como venir del entreno de pata y recibir otro paquete esto es una locura, es la casa de los paquetes no se ni que, oh si ha llegado antes de tiempo eh bro sigma htp 10 mili pero está bien otra vez me dejo guiar por mi compi pero básicamente es otro pepino de objetivo para ponerle a la sony vale, en este caso el otro objetivo que vi es para hacer los vídeos en la habitación y este va a ser para videoblog que voy a sacar un del toy de que flipas porque pesa lo suyo pero es gran angular y voy a poder grabarme a mí mismo y se va a ver con una calidad brutal así que atentos a los próximos vídeos porque va a ser una calidad épica desde hace una semana aquí o sea una mejora bestial lo vimos según te fuiste de mi casa lo vimos tío que los siguientes días te te vas a drenar y mira hasta que punto estoy convencido que es un meramente un mindset el estar más tranquilo el estar más tranquilo con tu físico el estar más tranquilo en casa el no moverte la charla que tuvimos todo eso hasta que punto hace el estar emocionalmente estable a tu físico estrés por supuesto el trabajo que venimos haciendo los gazomeses por supuesto que es también muy importante pero esta parte del ámbito psicológico también lo es así que mira tu físico perfil las piernas el glúteo se te mete de espaldas el glúteo se empiezan a notar las rayas estamos a 5 semanas desde hoy si no me equivoco 5, 6, 5 las rayas del glúteo se ven el fallo por debajo la pierna de perfil es un espectáculo la pierna adelante bueno me ha visto brutal ahora a ver qué propone y qué cambios vamos a llevar a cabo a pesar de que vemos menos 4 kilos de esos 92 que aos son 4 kilos pero está evolucionando tanto tu físico que quieres explotarlo vale si es cierto que el pérez se ve un punto más vacío te estás acelerando mucho estas últimas semanas que es justo lo que quiero entonces la lógica va a ser mantenerte así hasta que hagamos el refil y el refil va a ser tu próximo día de descanso que es el domingo vale porque entregamos 6 días el domingo es tu próximo día de descanso entonces ese domingo vamos a hacer un refil con unos 500 cargamos netos 600 en función de cómo te ve las chavales habéis oído eso no habéis oído eso refil 500 600 cargamos netos ya toca eso sí que va a ser un refil y no lo que he estado haciendo en vídeos anteriores eso era una libre controlada con carne y poco más chavales mi primer refil de toda la preparación no sé qué tal va a sentar pero ya os explicaré bueno de hecho ya os dejo por ahí ya os expliqué cómo o sea por qué se hace un refil y demás pero va a ser el domingo que es día de descanso 500 600 gramos de cargos eso va a entrar increíble y pienso grabarlo todo así que me deja muy muy motivado esto así que a por todas chavales bueno chavales y ahora me he salido toca ganarse el refil el domingo vamos a comer me alegra muchísimo pero da igual porque tenemos que seguir con el curro así que vamos a por el segundo carrillo que estoy muerto después de las patas haremos un poquito más de chill pero tenemos que cumplir con la media hora ¿vale? así que al lío chavales seguimos trabajando bueno chicos y concluimos el día y el episodio con la cenita que como no merlocita rica con ensalada y bizcochito que es la comida 6 ya lo sabéis ¿vale? el bizcochito mágico sabor cookies que por cierto le doy un 8 y medio 9 porque tiene trocitos de galleta y está bastante top 3 gotitas del CBD que hoy día de pierna necesario que hace que me quede hot top lunch así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy que como os digo son 6 semanas que la fatiga empieza a acumularse como os digo pero es que la motivación aumenta por días ¿vale? la gente me dice tío como estás tan jodido a 6 semanas a 7 semanas deberías estarlo a 2 semanas no amigos esto es lo ideal pasadlo putas ahora para que con 4 semanas 3 semanas a 3 semanas de competir el trabajo ya esté hecho es el método es el método que usa Fran Spirini y por consiguiente en ECO y va a hacer que el último mes sea un paseo y sean todo como me ha dicho en ECO refits puestas a punto etc por lo tanto la gente que no entiende por qué estoy sufriendo tanto a 7 semanas es por esto porque el trabajo duro está siendo ahora y posteriormente va a ser luego más fácil para luego salir con más comida salir con menos cardio salir motivados y que no tenga nada que ver así que último sprint son 6 semanas y de trabajo duro 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 menos semanas aún así que chicos estoy emocionadísimo y súper contento de hacer esta saga y de que me estéis acompañando espero que lo estéis disfrutando tanto como vosotros porque de verdad que disfruto muchísimo compartiendo mi día a día con vosotros así que si es así y os está gustando la saga se agradece muchísimo vuestro feedback un mensajito cualquier comentario mención etc en stories que me haga ver que os está gustando esta saga me motivará para continuar así que ya sabéis que se agradece que pongáis una manita arriba que os suscribáis que lleguemos a los 10.000 en nada y nos vemos en el próximo episodio whoa